Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo sinceramente, este vídeo, la verdad que, Dios, se me ha hecho muy largo, tenía unas ganas de que empezase ya todo esto, este, este resquemor, que me sale por, por, por dentro del cuerpo de, 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 de ansiedad, de nerviosismo, por el nuevo juego de Ubisoft, Dios, joder, aquí tenemos, amigos y amigas, un tuit que acaba de subir la musica España, desconocido, consciente, incontenible, Descubre lo que te espera en Rainbow Siege Extraction, extracción de Rainbow Siege, anteriormente conocido como Rainbow Siege 40, ¡ah! ¡Hostia, gente! Bueno, bueno, ¿qué decir? La verdad que llevaba esperando, uff, joder, llevaba esperando, eh, mucho tiempo este momento, la verdad, llevaba esperando información sobre este juego una barbaridad, por fin la tenemos, un día más, decir, gracias por el apoyo, en serio, vais a tener toda la información, toda la información de este nuevo juego de Ubisoft, en este caso, llamado Rainbow Siege, eh, ahora, ¿cómo se llama? Extraction, jajaja, titulado como, conocido como Rainbow Siege 40, la vais a tener en el canal, más que de sobra, el primero, el segundo, me suda la polla, pero la vais a tener en el canal, Y hoy, amigas, amigas, tenemos un pequeño trailer, trailer disponible, bueno, yo ya no sé ni hablar, me voy a callar, vamos a ver primero el game, el trailer, perdón, y luego, eh, lo comentamos, vale, yo sinceramente me está temblando la voz, eh, una movida que plega, gente, me callo y vemos el trailer, uff, joder, tío, la madre que me parió, ¡vamos allá! 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 ¡Por cierto, primera vez que lo veo! Lo veo con vosotros. Calidad Twitter, por cierto Menos 28, ¿no? Bajo tierra, eso quiere decir, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡No, hermano! ¡Oh! ¿Eso qué es? Bueno, no voy a parar más ¡Dios! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me parto la polla! ¡Qué cojones, hermano! Tom Clipsis, Remusich, Extraction Bueno, me parto la polla, ¿acorda? ¡Dios! ¡Hostia! ¡Más importante! ¡Tenemos tráiler del puto enojo de Ubby! Bueno, me parto la polla Impresionante Impresionante un día más, por supuesto Yo lo dije en el primer momento que vi El tráiler de salida de Errol Musich en 2015 Supe que Ubisoft Era impresionante haciendo este tipo de vídeos Y por supuesto Lo ha dejado demostrado En este tráiler Así que, amigos y amigas Ahora Vamos a comentar todo lo que he visto ¿Vale? Aunque no he visto mucho Ya sabéis que es la primera vez que veo esto Y la verdad que es una cosa de locos Impresionante Así que, bueno Gente Vamos a verlo otra vez Dios, qué ganas tengo de que salga Por Dios Amigos Vamos a verlo otra vez Vamos allá De hecho Déjame eso, sí Abajo en los comentarios Si de primeros Lo primero que hemos visto Oficial Oficial Bro, es que este momento pensaba que nunca iba a llegar Joder Oficial Oficial Un tráiler de Ubisoft Publicado por Ubisoft Del nuevo juego Rainbow Sheets Eh, ¿cómo es? Extraction Bueno, impresionante Vamos a volver a verlo, tío Dejame abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis Ya sabéis que, bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Good morning Buenos días The Search Meeting Level 12 9 AM Bueno, supongo que esto será la Ubisoft Forward Puede ser La Ubisoft Forward Que estaremos viendo en directo Por cierto Me ha dado Regalitos Ubisoft ¿Vale? Así que Iremos a ver La Ubisoft Forward La reaccionaremos En este caso en directo Y con regalitos Bueno, ya empieza el contagio Impresionante Lo de Ubisoft Con este tipo de vídeos Es de locos La verdad Qué guapo, tío Es una botética pasada Mirad esto, gente Mirad esto Ya empieza el contagio Oh, es verdad Mirita chanca Mirita chanca Hostia Vale, ¿esto qué es? Si esto parece la tabla periódica Hermano Que esto me lo estudié yo Hace dos meses Esto me lo estudié yo Hace dos meses Hermano Esto que es la tabla periódica Doctor Bronx Eso es un pavo, ¿no? Un doctor Supongo No, pero fuera bromas Este pavo Supongo que A ver Aquí pone el nombre De un señor Este pavo Será importante En el juego Os lo digo yo ya Bueno, lo dice una persona Que no tiene ni puta idea De lo que viene al juego Pero yo os digo Que doctor O señor Bronx Tendrá algo que ver En esta historia Hacerme caso Bueno, seguimos A ver En este caso Porque he dicho antes Lo de Lo de bajo tierra Por esto ¿Vale? Por ese 14 Esto básicamente Es bajo tierra Quiero decir No me toquen la polla Es muy sencillo La verdad Así que eso Menos 28 grados Aquí hace más frío Que el puto polo norte Eso es lo primero ¿Vale? Entonces, bueno Esto es impresionante La verdad Bueno, la verdad Que se contagia esto Bastante, bastante rápido Hay que decirlo Se expande esto Bastante, bastante rápido ¿Vale? Entonces, bueno Tenemos ahí Tres cositas Que ya hemos mencionado Vamos a ver más ¿Vale? Eh Esto 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 A ver A ver Aquí a la derecha Hay algo No, no hay nada Ok Porque creo que Me ha parecido ver Armas De en este caso Un equipo ¿No? Que ponía el nombre De algo No lo sé No me acuerdo Ahora lo veremos Igualmente Vale ¿Eso qué es? ¿Esto Esto qué es? ¿Qué es? Wow Eso es un puto núcleo Eso es lo primero Ahí Ahí Está La La cura No Me estoy inventando Aquí una película Pero fuera broma Esto puede ser Algo muy importante Algo muy importante Porque esto Recordemos Está subterráneo Y esto tiene que ser Una investigación Bastante, bastante grande Lo que sí Lo que sí Que me parece raro Es que no hay gente No hay gente En los ordenadores Aquí hay dos pósters Que bueno Quien me lo sepa Identificar Le como todo lo gordo Y bueno Eso No hay gente Trabajando aquí Entonces me parece Bastante Bastante Claro Que haya gente Sin trabajar Teniendo esto aquí ¿No? Entonces Bueno Vemos Una fábrica Subterránea ¿No? Un Búnker Por así decirlo Overflow Bueno No soy inglés Soy un Literalmente Un mapache Con el inglés Así que bueno No tengo ni puta idea De lo que es overflow Bueno Está la pantalla en rojo Eso quiere decir Que algo va mal Entonces bueno Eso quiere decir Que algo va mal Entonces Overflow No hace falta entenderlo Va algo mal Argo ¿Sabes? Me parece que estoy en el campo Aquí Bueno Vamos a ver Vale Esto Lo que nos deja claro ¿Vale? Lo que nos deja claro Esto ¿Vale? Lo que nos deja claro Esto Es que El virus este ¿Vale? Que se expande bastante Bastante rápido Como estamos viendo Me deja bastante Bastante claro Que cuando entra En contacto Con algo Que no se decre De que Estará Hecho esto Perdón Es que Sinceramente Estoy muy nervioso Me tiembla la voz Lo siento Esto Cuando entra en contacto Con esto Con un material Que supongo Que no será algo Normal Explota directamente Es como si fuese Una granada de impacto Que tenemos a día de hoy En el juego ¿No? En el grasa es normal Hay que separar R6 y R6 Extraction Quiero a todo el mundo Que no confunda El R6 Que tenemos a día de hoy Con el R6 Extraction Grandes Joder Dios Que ganas tenía esto Bueno entonces eso ¿No? El virus este El Si se expande Se expande muy rápido Y entra Hay un material Que entra En contacto Muy fácilmente Y explota En el momento Que entra en contacto Con una piedra Con algo Que esté hecho De un material Que supongo Que no será Lo que estemos acostumbrados A ver Bueno Plástico no será ¿Vale? Vale Eso Bueno Bueno Esto ojo Eh Bueno Esto Bueno No sé de qué va No sé qué va a salir aquí Pero eh No sé qué va a salir aquí Pero eh No sé qué va a salir aquí Pero bueno Bueno Podría salir el El monstruo de las galletas De aquí eh La verdad que espacio de sobra Yo creo que sí Sinceramente Yo Yo creo Yo creo que sí eh Vale Y esto Esto Bueno Esto me Me entran ganas de ponerme a bailar En mitad de 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 la grabación Esto Me recuerda ¿Vale? Esto me recuerda dos cosas Lo primero de todo Al portal De Minecraft ¿Vale? Nah Ahora en serios Esto fue una broma Me recuerda a un portal Vale gente Esto fue una broma Me recuerda a un portal ¿Vale? Típico portal ¿No? Me recuerda a un portal Que está roto ¿Vale? Que no funciona Pero arriba Arriba Que lo enfocan Se acerca Eso quiere decir Que esto es importante Esta pieza de aquí Con esto de aquí arriba Algo tiene que Algo tiene que tener De esta historia Algo tiene que 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 saberse De esta historia Porque le hacen Es que el típico zoom Es el típico zoom De las películas Quiero decir Es lo típico Que le hacen Para que tú Te quedes con algo ¿Vale? Entonces nah Ahora en serio Yo esto me recuerda muchísimo A la típica bola Esta Bueno la típica bola La bola que tuvimos En su día En Rainbow Sheet Rainbow Sheet Digo yo En ¿Cómo se llama El evento este? En 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 Oprec No En Oprec En Oprec Oprec No era Si Oprec El modo este de zombies Que tuvimos en su vida En R6 Normal Porque ahora hay otro R6 R6 Extract No se como se llama Me recuerda bastante a eso Me recuerda bastante Del palo a eso Porque Típico portal Vienen los zombies Se ha causado Una invasión tremenda Una infección tremenda Tal Me recuerda mucho a eso Típico portal Que se rompen las películas Y empiezan a salir Monstruos De Con Cinco piernas Y con Cuatro Brazos Me recuerda mucho a eso ¿No? Entonces claro Aparte Bueno la verdad que impone bastante Que salgan Bastante De manera Agresiva Bueno Cuatro Bueno La verdad que impone ¿No? De hecho me pone incluso un poco gachondo No os voy a mentir Este trailer Me pone un poco gachondo No os voy a mentir ¿Vale? La música hermano La música La música Bueno Vamos a verlo una vez más ¿Vale gente? Vas a verlo una vez más Necesito verlo una vez más Lo siento Me da igual lo que dure este vídeo Quiero verlo una vez más ¿Vale? Bueno Vamos a verlo una vez más Gente Vamos a verlo una vez más ¿Vale? Y vamos a parar ahora Vamos a parar ahora En las armas que me ha parecido ver Aquí ¿Vale? Aquí de la izquierda ¿Vale? Bueno la verdad que tengo que decir que un poco cachondo Ya lo he dicho pero fuera bromas Me gusta Lo que veo me gusta Y ahora hablando claro Lo que veo me gusta Siempre he dicho que Ubisoft Se saca la polla Con este tipo de cinemáticas Y un día más Esto lo confirma Así que hay Hay nuevo juego de Ubisoft Para rato No se ha filtrado Absolutamente nada Y eso es bueno Así que Bueno Lo que os digo Eh... Sacada Quiero decir Sacada Por parte Ubisoft Quiero decir Así sí Así sí Vamos a seguir con el vídeo Vamos allá Lo más seguro es que aquí haya easter eggs Haya cositas Pero a mí no me importa Bueno sí me importa Pero no me voy a quedar Con una lupa Mirando cada easter egg ¿No? Eh... Supongo que este mapa Será En los puntos Donde más infección hay Puede ser Me lo estoy inventando Pero No lo sé La verdad Esto me recuerda muchísimo Esto me recuerda Se ha suscrito una persona Bueno Gracias amigo Y eso ¿No? Vamos a ver Esto parece la tabla periódica Yo esto no sé lo que es Bueno Ahí está llamando mi padre Vale Me está llamando para comer Vale La taza bueno Se me ha caído Porque he estado durmiendo Vale Aquí vemos a Tachanka Y no vemos nada más No Vemos unos libros Yo creo En la tabla periódica Aquí A ver Y espérate aquí Espérate aquí Eh A ver A ver A ver Mira 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 Mírame Eh 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 Unos cascos hermano Unos cascos que no se puede identificar Que pone Unos cascos No Eso no lo veis Esos cascos de aquí Gente Estos unos cascos bro Buah Muy Star Wars Bueno Copia Bueno Está bien Es coña por supuesto Pero se parecían Tenían su rollo La verdad A ver No ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡P-P-P-Persia peligrosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sacada, mano! ¡Sacada! ¡Sacada! ¡Ay, Dios mío! Supongo que, bueno, para este Ubisoft Forward... Es que quiero verlo otra vez. Para este Ubisoft Forward tendremos... Tendremos gameplay, me atrevo a decir, de verdad. Otro trailer. Mirad, para este Ubisoft Forward que se hace el día 12 y que estaremos retransmitiéndolo en directo, en vivo y en directo en mi canal, de verdad, pienso y creo que va a haber gameplay. Os voy a decir el por qué. Porque esto es un trailer. No es el trailer que buscamos, pero es un trailer... Uf, que pone cachondo a la gente fanática del juego. Pone muy cachondo. Entonces, sí. Esto es un trailer para poner cachondo a los fanáticos. ¿Vale? Esto es un trailer de introducción. De saber de qué algo viene. Es como cuando viene tu cumpleaños y dices, papá, ¿sabes lo que me vas a comprar ya para mi cumpleaños? Pues esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo han metido para una pequeña introducción para que los fanáticos, pues bueno, se vayan poniendo un poquito cachondos, ¿vale? Y vayan viendo ya lo que se viene, ¿no? No, pero sacada. Bravo. Bravo. Bravo por el vídeo. Bravo por la introducción. Bravo. Viva Usof. Viva el R6, coño. Viva, viva, tío. Viva, joder. ¿Cómo ves? Ay. ¿Cuántas ganas tenía este momento, gente? ¿Cuántas ganas tenía este momento? ¿Y cuánto contenido se viene? La madre que me parió. ¿Cuánto contenido hoy tiene, tío? ¿Cuánto contenido se viene de este juego? Os vais a cansar de ver gameplays de este juego por parte mía. Os vais a cansar de ver guías por parte mía de este juego. Os vais a cansar. Impresionante. 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 De verdad. Impresionante, sin palabras. Sin palabras. Gracias, Ubisoft, por hacer esto posible. Gracias, Ubisoft, por hacer esto. No me han pagado. No me han... Pero os quiero. Os amo. Os amo por llevar esto a cabo. Por hacer esto posible. Por tener esta joya. Porque pienso que va a ser un juego muy bueno. Y nada. A vosotros. Un like, una suscripción. Se agradece. Más de 17 minutos. Hablando de un tráiler de cuestión de un minuto y 16. Bueno. Me voy a hacer una paja en cuanto termine este vídeo y cuando lo suba. Yo de verdad que no tengo nada más que decir. Os quiero mucho. Sois muy grandes. Os quiero. De verdad que os quiero. Sin palabras. Gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Qué locura, tío. Qué puta locura, tío.